Buenos días, la verdad que contento, un nuevo desafío en mi carrera, tratar de lograr la continuidad que por ahí no tuve en Independiente y tratar de volver a mi nivel. Estuve haciendo una pretemporada con Gimnasia de Entre Ríos, que están jugando el Argentino A, estuve entrenando dos semanas con ellos antes de venir acá, así que en los físicos estoy bien. Y nada, tratar de sumar minutos, de ir conociendo al grupo para lo que es el campeonato. Me tocó salir campeón y bueno, era un equipo grande sabiendo la situación que estaba. Uno fue con toda la ilusión de tratar de triunfar en un equipo grande. Bueno, las cosas no salieron como uno pensaba. Terminamos yendo al descenso, no tuve mucha continuidad a pesar de tener muchas lesiones, esas cosas. Bueno, hoy Colón me da la oportunidad de poder tener continuidad. Hablé con el técnico, me entusiasmó mucho la idea que tiene él. Y bueno, agradecerle al cuerpo técnico, al presidente, bueno, que hicieron el esfuerzo, que hoy pueda estar acá y bueno, y tratar de conseguir el nivel que tuve en Arsenal. Fueron un año malo en el sentido de lesiones. Cuando me tocó llegar a Independiente, llegué sin pretemporada. Llegué más o menos a esta fecha sin haber hecho nada de pretemporada. Bueno, como llegué, me pusieron a jugar y traté de jugar como estaba. Me pasó factura, agarré Pugalgia, un par de lesiones, que nunca pude estar bien. Después, bueno, en diciembre con la llegada del Tolo, hice una buena pretemporada. Y antes de llegar a jugar un partido de verano con Boca, se me cae un chico, me fisura tres costillas. Perdí toda la pretemporada que había hecho y bueno, y me costó siempre. No pude tener continuidad, no pude estar bien en lo físico y yo creo que eso fue a lo que me llevó a no tener continuidad y no rendir como uno esperaba. Yo lo he visto jugar en San Juan, le gusta el arco rival, le gusta atacar mucho. Y bueno, uno que es delantero, ve esa clase de técnico que le gusta el arco rival, lo entusiasmo mucho, aparte del proyecto del cuerpo técnico de pelear cosas importantes. Y bueno, uno está acá a la orden de él, tratar de pelear cosas importantes y tratar de pelear un campeonato con Colón porque creo que es jugador y lo podemos hacer. Yo vengo entrenando, así que no estaba parado. Bueno, eso después lo decidirá el técnico como me ve en la semana y bueno, uno siempre está a disposición para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!